Simón, muchas gracias por aceptar estar en mi espacio. Yo encantaba estar en este lugar tan mágico y especial para descubrir al ser humano que hay en ti. Yo quisiera que nos contaras quién es Simón Luis. Bueno, yo nací en Marizales en 1949, soy descendiente de familias fundadoras de Marizales y el principal fundador de Marizales se llamaba Manuel Grisales, tartarabuelo de Amparo Grisales. Y como era negro, nunca le reconocieron que fue el fundador, pero en la tradición oral de mi familia siempre se reconoció al señor como el fundador de Marizales. Y Marizales se llama así por Manuel Grisales. Y un cura conservador que escribió supuestamente la historia de Marizales, siempre diciendo mentiras como todas las historias, dijo que Marizales se llamaba así por las piedras de Maní. Pero eso es mentira, se llama así por Manuel Grisales. ¿Y cuáles son las piedras de Maní? Nadie sabe, no, un granito. El cura se inventó las piedras de Maní. Ah, bueno, creativo. Es creativo. Bueno, ¿y creces en Marizales en qué entorno, en qué ambiente? En Marizales, a mi mamá le gusta mucho la jardinería, nacimos en una casa en las afueras de Marizales como un jardín grande. Sí. Entonces, siempre me interesaba la jardinería y la botánica. Y mi papá era arquitecto y fue arquitecto en la época en que no existía arquitectura en Colombia. Entonces, estudió ingeniería aquí, pero después estudió arquitectura en Estados Unidos. Y probablemente fue el primer arquitecto graduado aquí en Colombia como arquitecto. ¿El nombre? Se llamaba Roberto Vélez. Roberto Vélez. Y la firma de mi papá se llamaba Vélez y Villegas. Y una firma muy importante de Pereira se llamaba Villegas y Vélez. Y eran muy amigos, pero en esa época, Marizales y Pereira venían de pelea. Pero no por el fútbol, era por otras razones. No, por el fútbol. No, por el fútbolismo. Sí, por el fútbolismo. ¿Cómo creces, Simón? ¿Cómo es el entorno en tu casa? Mi papá era arquitecto y era un hombre curto. Después de esa región era muy curto. Le gustaba mucho la poesía, leía en inglés, leía en francés, leía permanentemente. Era muy buen dibujante, buen pintor. Ah, también pintaba. Y le gustaba mucho dedicarse a la pintura. Y era buen arquitecto, pero era arquitecto en provincia, entonces nunca trascendió. Y tú eras observador de eso y ahí es donde empiezas como a impregnarte justo por... O sea, yo me criaba, siempre quise ser arquitecto, y mis compañeros de juego eran los obreros, los hijos de los obreros de mi papá. Y a mi hermano le gustaban las fincas porque el papá de mi mamá era terrateniente. Entonces, uno siempre, en sus vacaciones, era en las fincas. Pero mi familia no era religiosa, tampoco era atera, simplemente era indiferente a eso. Pero el entorno de la educación en Mayales era total y absolutamente tiránico con la religión. Entonces, yo tuve una infancia desgraciada e infeliz por culpa de los curas y no me gustan. ¿Y cómo lo manejaste? No, sobreviví. Es un milagro sobrevivir a la pésima educación que hemos tenido los colombianos. Eso quiere decir que la educación no es importante, que uno se cría solo. O sea, no hay una peor educación que la que nos daba la iglesia católica, apostólica y romana. Y yo nací católico, fui bautizado y cinco minutos antes de morir me vuelvo a ser católico. ¿Qué tal que todo eso sea verdad y uno en el infierno por pendejo? Y entonces, ¿por qué te dedicas a pelear contra la religión toda la vida? La iglesia nos da la oportunidad de poder ser católicos en el último instante de nuestra vida, como Pablo Escobar, que cuando venía la bala que lo iba a matar, él ya era católico y está en el cielo. Sí, sí, mono. Bueno, interesante punto de vista, eso está bien. Sobre todo porque es lo que precisamente te permite, al tener una mente abierta, que cuestiona, que revisa los temas, ser creativo, porque tu vida es creatividad. Pues no sabría mirar eso desde ese punto de vista. Uno es creativo por pobre. Si fuera rico, yo no haría absolutamente nada. Me acababa de rascarme la barriga y otras cosas. Pero eres creativo porque la arquitectura es un arte y en el arte siempre estás aportando y construyendo de acuerdo. Eso es como un deportista. Si el deportista es hijo de rico, no sirve para nada. Los hijos de los ricos nunca sirven para nada. O sea, uno cuando sirve para algo es porque si no trabaja, no come. Pero Simón, cuando se tiene también una energía vital tan fuerte y tan poderosa, pues hay mucha entrega independiente si se tienen o no se tienen recursos. Que hay retos, que es importante. Y que, cuéntame cómo los asumiste. No, yo siempre he sido muy hippie. Pero soy un hippie que no fuma marihuana, que juega golf y que le gusta Donald Trump. Y entonces, ¿qué tienes de hippie? No. Explícame. ¿Qué varias son las cosas que sí te acercan al hippie? El culto, el aprecio a los materiales naturales, no por salvar el planeta. Cuando empezó Woodstock y toda esta cosa de las drogas alucinógenas de las que yo nunca he hecho parte, empezó una actitud ante la vida que se llamó hipismo, que incluso Steve Jobs cuando pedían que se definiera qué era, yo decía que yo soy hippie y era el hombre más rico del mundo y era hippie. Sí. ¿Y cuando viajas, viajas como gochilero también? No, no, pero viajo con un poquito de equipaje, con equipaje de mano. ¿Ligero de equipaje de andas por la vida también? Trato, sí. Sí. Y estudié aquí porque mi papá se arruinó y me tocó estudiar en Colombia. O sea, estudié aquí por pobre. Ah. Porque mi hermano y mi hermana sí estudiaron afuera. Ah. Entonces, por pobre tuve que estudiar aquí, en una universidad realmente muy mala. ¿Qué universidad? No, es una universidad de garaje que se llama Los Andes, porque el parqueadero vale más que la hora de clase del profesor. Sí, mon, como así. Pero tiene muy buen nombre. Y si tiene muy buen nombre es porque ha dado muy buenos profesionales. Yo siempre hablo muy mal de la universidad privada en Colombia. Sí. Porque aquí no hay libertad de cátedra. Sin libertad de cátedra no hay educación. Un profesor que no diga lo que a la directiva le gusta, el siguiente semestre no tiene contrato. En eso no hay libertad de cátedra. En la universidad pública hay libertad de cátedra. Sí. Claro que si tú no eres comunista te matan. Pero a un profesor de la nacional no lo pueden echar. Es profesor, puede decir lo que le dé la gana. Y a más de que esté violando un muchachito confortable en un salón, y lo pillen, lo echan. Pero hay libertad de cátedra. Y esa es la esencia de la educación superior. Si tú vas a Estados Unidos o a Inglaterra, el que sea profesor es intocable. Y esa libertad de cátedra es fundamental. Aquí la universidad privada no la tiene. Yo te escucho hablar y es clarísimo, se hace evidente que siempre ha sido así. Sí, porque entonces si tienes esa versión con la universidad privada, no te fuiste a una universidad pública y tienes esa maravillosa experiencia. Porque la universidad pública vivía en Nueva, son muy comunistas. Entonces yo tengo tres hijas que las tres estudiaron en los Andes. Y un amigo me dice, bueno, ¿y por qué sus hijas estudiaban en los Andes? Y no en la nacional. Y les digo, es que prefiero que se coman a mis hijas en los Andes a que se las coman en la nacional. No, van a estudiar, sí, no. No puede ser eso que estoy oyendo. Los comunistas no me gustan porque son como los curas. Eso es otra religión y son fundamentalistas. Ninguna religión me gusta. Me gusta la espiritualidad, eso es otra cosa. Alguna vez yo descubrí que era arquitecto en Pereira. ¿Cómo? Porque hice la catedral provisional mientras arreglaban la catedral. Ah, una belleza esa obra. Entonces eso quedó bonito, eso es arquitectura. Sí. Ahí descubrí que yo era arquitecto. Mientras uno no haga un templo, uno no es nadie. La arquitectura, su única razón de ser, es las construcciones espirituales, que son los templos. Pero una casa, un hogar, cuando se construye, eso es un templo. Pero eso es un templo también. No, no. Y eso es sagrado también. La pintura doméstica no es realmente una obra de arte. Eso lo puede hacer cualquier persona. El instinto del hombre está en hacer su nido. Sí. Cualquier pajarito hace su nido. Sí. Y cualquier ser humano es capaz de hacer su nido. Sí. Pero hay formas de hacerlo. Pero uno cuando hace un templo, está en otra categoría. Ah. O sea, si yo hago una fábrica, un almacén, una escuela. Un edificio. Un servicio comercial. Eso no, eso lo hace un ingeniero, eso lo hace cualquier persona. Por arte que tenga, por diseño que tenga, por imaginación y creatividad que tenga. Eso no es arquitectura, eso es cualquier cosa. ¿Qué es arquitectura? Los templos. Solamente arquitectura en los templos. Ah. ¿Y dónde adquiriste esa noción o ese sentido de que el arquitectura está en los templos? Lo descubrí cuando hice ese templo. ¿Ni siquiera cuando viajabas a conocer templos y a impregnarte en lo que veías? Sí, 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 pero no había reflexionado, no había caído en el templo. Ah, no lo habías revisado de esa manera. No lo había madurado. Ah, ya. Y entonces, antes de ser arquitecto, ¿qué eras? No, estaba aprendiendo un oficio. Ajá. Y descubrí que había aprendido el oficio cuando hice ese templo en Pereira. Ajá. Fui la primera persona que descubrió cómo construir técnicamente con Guado. Y eso me permitió hacer grandes estructuras con un material que nadie usaba. ¿Cómo fue ese proceso, ese descubrimiento? Fue por accidente, pero fue la obligación de un cliente que me dijo, tienen que hacerme un establo para caballos en Guado. Ah, ¿todos nació por un establo para caballos? Yo pensé que había nacido en el jardín de la mamá y el gusto por la botana, que las tantas y las... Lleva muchos años trabajando, pero aquí siempre me gustó la madera. Y la Guado es una madera, pero es una madera con muchas limitaciones porque es hueca. Y donde yo nací es la madre de los pobres y donde tú naciste. Y antes la usaban para hacer casas, para todo lo imaginable, pero llegaron los incendios y todo se pasó al concreto. Llegaron los terremotos y seguimos en el concreto. Porque es mejor morirse en un terremoto que en un incendio. Ah, hay mejores formas de morir entonces. Yo prefiero mil veces morir en un terremoto que en un incendio. Sí, sí, la zona ideal ya es aterradora. En un terremoto tú quedas en el estado echado, pero en un incendio uno se demora en morirse, eso no es tan instantáneo. Y el que queda herido de un incendio queda muy mal herido. El que queda herido de un terremoto de pronto puede volver a tener una vida normal. Y con eso que acabas de decir, igual te enfrentas a la Guadoa y entonces ¿qué produces con Guadoa? Entonces yo tengo una teoría muy pendeja, pero que creo cada vez más en ella. Y es que la arquitectura tiene que ser más vegetariana. Nos volvimos demasiado carnívoros con la arquitectura. Solamente minerales. Si tú miras a un arquitecto tan prestigioso como Salmona, Salmona solamente construía en concreto ladrillo y vidrio. Uno no puede ser tan mineralista. En Colombia, que es un país subdesarrollado, es una república bananera un poquito más grande que las otras repúblicas bananeras de Centroamérica. Toda la arquitectura del tercer mundo en todo el planeta es de concreto. Y es un tercer mundo donde hay terremotos y donde se construye muy mal por autoconstrucción. Yo diría que el 90% de lo que construimos en Colombia, el 90%, es ilegal, es autoconstrucción. No es ilegal. De pronto lo que es ilegal es tanta normativa. Y tanta normativa corrupta. Pero construimos de una manera suicida. Cuando hay tanto cemento, estamos haciendo ese cementerio. Ay, eso es cierto. Y yo adoro el concreto. Me gusta mucho. Y lo que hago en Guadalmán podría ser si no fuera por el concreto. Porque yo intento cemento en los cañutos, no en todos, en algunos. Y eso fui la primera persona que descubrió. Entonces, yo no construyo con zinc ni con albesto cemento que es cancerígeno. Y el zinc no es cancerígeno, pero es un horno crematorio. Y aquí donde hace tanto frío, tanto calor, uno tiene que construir con materiales térmicos. Entonces, me gusta mucho la teja de barro o el pasto vivo. O los techos, el chingue de madera, pero se quema. Uno no puede usar tanta madera porque un incendio se veía un lío. Ni uno puede usar tanto cemento porque un terremoto es un lío. Yo siempre digo, la arquitectura tiene que tener las fibras en vegetales. En madera o aguado, porque el aguado es una madera. Y la piel en cemento o en ladrillo. Los pisos son parte de la piel. Entonces, pisos de concreto, pero estructura de madera. Paredes de concreto. Biguetería en madera, pero en la superficie, el cielo raso, que sea de cemento. Y así no se queman las construcciones. Y cuando uno termina un esqueleto de esto, lo que hizo es un canasto. Y un canasto no es resistente a los terremotos. Es indiferente. Ah, es indiferente. Pero si tú le metes demasiada madera, un incendio se vuelve un problema. Sí, sí. Entonces, la parte estructural debe hacerse en madera. Y la parte de la piel, del forro y de los pisos, debe hacerse en cemento. Simón, ¿qué pasa con el profesional recién graduado? ¿Qué sueños tiene en la vida? ¿Qué proyectos? ¿Qué camino quiere recorrer? ¿Y lo has recorrido tal como lo pensaste y lo soñaste? ¿Te has superado en las expectativas? Pues yo no pienso en esas cosas. No. Pero uno es un cazador-recolector. Entonces, yo todos los meses me arruino y tengo que salir a trabajar y a rebuscarme la vida. Debería ser premio Nobel de Economía. Se lo asignaron a otro. Entonces, uno tiene que vivir de su oficio como cualquier cazador. Y como aquí no tenemos estaciones, tampoco he tenido la costumbre del ahorro para prepararme para las vacas flacas. Entonces, ¿qué hace este joven con un título en la mano? Que reze para que no se muera diante, para que le paguen, para que tenga trabajo. ¿Se fue a viajar o qué hizo? Viajo por trabajo. Este país se volvió inviable en un momento dado y esto casi lo toman las parques. Y nadie podía ir a las fincas. Y yo lo que más hago es casas de cama. Entonces, durante ese periodo yo no pude volver a hacer nada en Colombia y milagrosamente me resultó trabajo por fuera. Pero ya no me interesa viajar tanto. Entonces, ya vuelvo a tener trabajo aquí. ¿Prefieres estar en casa? ¿Querías estudiar por fuera? No, nunca pensé estudiar por fuera, simplemente... ¿No era lo que querías? No, simplemente mi papá se quebró. Entonces, yo no tenía alternativa. Era lo que yo quisiera. Ah, no, pensé que había sido un anhelo no cumplido. No, no, no. Entonces, no me importó porque hubiera estudiado en una universidad también muy mal, con seguridad. Nunca fuimos tan oligarcas para estudiar en una universidad era de verdad. ¿Y si pudieras intervenir en una universidad, qué harías? No, con la educación no me meto. ¿Por qué? Porque yo no soy de ese mundo. Yo no soy académico. Yo soy del mundo real. Sí. ¿Y la academia no es el origen del mundo real? ¿O el soporte? No, la academia es muy importante, realmente es importante, pero yo no pertenezco a eso. Tú eres de un humor negro profundo, ¿cierto? No, no sé. Yo pensaría que sí. Pero eres muy crítico. ¿Eres muy crítico contigo también, muy exigente? Pues, sí. Hay que ser exigente con lo que no hace porque uno está siempre aprendiendo. Sí. Si uno no es crítico, no aprende. Es que se duerme en sus labeles, se pasa de moda y se lo traga a la tierra. ¿Y eres autocastigador? No, no sé. Pero, obviamente hay que tener la actitud de estar aprendiendo siempre. Cuando no logras, no sé, algún propósito que te hubieras trazado, ¿cómo manejas la frustración? ¿Te golpea? No, no sé manejar esos conceptos. ¿Por qué? No, porque no pienso jamás en eso. Entonces, no, o sea, tengo a veces tantos problemas de plata que no hay tiempo de pensar qué es estar frustrado. De preocuparse. Para buscar otras alternativas, o sea, eres un ejecutor, ¿te consideras un ejecutor y de toma de decisiones rápidas? Soy rápido, soy muy rápido. Sí. ¿Y cómo mides el riesgo? No me importa. ¿No te importa? Porque todo tiene una consecuencia. Pero no me importa, soy bastante arriesgado. Sí. O sea, el riesgo no me atemoriza. Y a veces cuando estoy haciendo experimentos le advierto al siguiente que yo voy a trabajar gratis porque eso nunca lo había hecho antes. Ah, sí. Entonces, es la única forma de aprender. ¿Qué es lo más atrevido que has podido hacer en tu vida como profesional o arriesgado, si se quiere? No, no sabría decirte, pero digamos que en casi todas las obras tomo riesgos. Sí. Y el cliente también toma riesgos. Ajá. Y a veces me han caído construcciones y es culpa mía. Sí, ¿qué tipo de construcciones? Pues nunca han sido importantes, pues nunca fue como el Space en Medellín. Ajá. Son construcciones muy modestas pero que se han caído. Sí. Y cuando uno construye, uno es un peligro social. Uno tiene que contratar siempre a un ingeniero porque es al ingeniero al que tiene que meter a la cárcel, no al arquitecto. Uno tiene formación estructural de ingeniero, debería tenerla. Sí. Y trato de contratar ingenieros siempre cuando los trabajos tienen cierta magnitud. Sí, es que ese es el complemento perfecto para el arquitecto. Y hay que tener ingeniería en los proyectos que uno hace porque hay que tener responsabilidad civil. Uno puede matar gente y mucha gente. Entonces, las costos usables tienen que tener otra gente involucrada para que estudie lo que uno está haciendo. Sí. Necesariamente los temas de ciudad te tocan y te hacen muy profundamente. Yo soy cívico en el sentido de que siempre he votado. Ajá. Y a mí me escandaliza el que no vota. O sea, todo ciudadano tiene que votar y tiene que ser activo en votar por el que le dé la gana. Ajá. Y los que más protestan son los que no votan. Y te gustaría ser votado, o sea, ¿te sumarías a algún movimiento para...? No, ahora estoy con Germán Vargas, pero por el odio al comunismo. O sea, lo único que nos junta a nosotros no es el amor, sino el odio. Y el terror a caer en un régimen chavista venezolano, que ese modelo es espantoso, es peor que el cubano. Eso es lo que nos junta a los que no nos gusta la guerrilla. Sí, porque la guerrilla son curas. El ELN es manejado por curas. Camilo Torres era un cura. El padre Rahil. Todos los que estén ahí son curas. Los jesuitas quieren manejar eso. Hay un cura jesuita muy importante que quisiera ser el director del ELN. Y son fundamentalistas religiosos, son un peligro, son unos fanáticos. Dices que apoyas a Vargas Lleras, ¿de qué manera? Hago parte de la campaña de recolección de firmas. Ah, campaña de recolección de firmas. ¿Algún tipo de asesoría, algún equipo experto? No, no, no. Y estoy en esa campaña porque mi mejor amiga es Luz María Zapata, que es la mujer de él, que es de Pereira. Sí. Yo no soy de Germán Vargas, sino de Luz María Zapata. No soy barquista, sino zapatista. Buen punto, buen punto. Y sería la primera vez que soy amigo de una primera dama, eso nunca me ha pasado. Pero no aspiro a nada. Me parece interesante que un país de estos, por tragado que estemos de corrupción de lo que sea, lo manejen los políticos. Un país que no lo manejan los políticos, lo manejan los policías o los curas. Y eso es peor. Por lo menos un político corrupto, uno puede, en las siguientes elecciones, nombrar otro. Pero un policía corrupto no lo tumba a nadie. Eso es Chávez. Eso es Maduro. Eso es Clíaz Castro. Son policías. Son tipos que andan con actitud militar. Y respeto mucho a los policías y a los militares. Son indispensables, pero indispensables fuera de la política. La política la tienen que manejar los políticos, por ladrones que sean. Además de la arquitectura, has estudiado filosofía, teología, te has acercado profundamente. No leo, soy ignorante, soy audiovisual. Leí mucho cuando era joven, ya no. Uno como arquitecto tiene una educación visual. De estética. Sí, somos audiovisuales. Sí. Y ya la humanidad toda, no solamente yo, es audiovisual. Sí. Si no hubieras sido arquitecto, ¿qué serías? No, mira, hubiera sido sicario de pronto. ¡Ay, no! Bueno, si no hubiera sido arquitecto, no lo sé. Pero no hubiera sido cajero de banco. Hubiera sido vendedor ambulante de pronto, no sé. Porque tienes un alma libre, porque, ¿qué te ata? Lo habitante de la calle puede ser interesante. No sé, yo creyera en la reencarnación y quisiera reencarnar, reencarnaría en perro de viuda rica. Por consentido, por... Porque los seres humanos amamos a los perros, es una viuda. Es cierto. O sea, no hay mejor vida que la de un perro y una viuda rica. Es imposible vivir mejor. ¿Cuál es tu verdadera sentido de existencia? No, lo único que importa en la vida es tener salud. Pero de esto no importa nada. ¿Qué es el humor para ti? No, eso sí no sabría contestar, pero... Pero no puede ser tan serio en la vida. ¿Y el sarcasmo? Tampoco te lo podría definir. Pero son manifestaciones de la inteligencia. Por lo tanto, las únicas manifestaciones de la inteligencia son el humor y el sarcasmo. Pero soy muy imprudente, muy chismoso, porque soy colombiano. Colombiano, que no sea chismoso, no es colombiano. Y el chisme es la novela de la vida. El chisme es realmente bien interesante. Digamos que el jardín es mi biografía, mi autobiografía. Hay una canción de Facundo Cabrales, que fue amigo mío y se arrojó aquí en esta casa alguna vez. Que decía que nadie puede dar consejo, no hay nadie que sea tan viejo. ¿Cómo quieres que se te recuerde, Simón, el día de mañana? Tampoco pienso en eso. Pero la arquitectura es mi medio de expresión y espero dejar algo que trascienda.